El Señor es de ti. ¿Estamos alegres? ¿Está alegre? Yo estoy alegre porque estoy en la casa del Señor. Amén. Voy a entonar el primer canto y después hago pasar a mi madre. Amén. Vamos a entonar ese canto. Me voy a vestir de la armadura de Dios. El cristiano debe vestirse de la armadura de Dios. Amén. No se debe vestir de rincón, de la armadura, sino de la presencia del que murió en el cruz. Y lo hizo libre para que le demos la gloria y la honra. ¿Cuánto se goza? ¿Cuánto está ganado en esta carne? Amén. Estamos celebrando un año de victoria. Y la victoria de la Iglesia de Coria es la victoria también de todos nosotros. Somos un mismo cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Aquí no hay otra iglesia, sino solamente una iglesia. Si alaba y bendice el nombre del Señor. Me voy a vestir de la armadura de Dios. Amén. 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 Pues no quiero yo cantar, la luna no queridía Conoces mi corazón y me asigues mi honestidad Pues yo quiero ser de pie y cumplir conmigo en mi alma Y esperar en ti Pues yo quiero ser de pie y cumplir conmigo en mi alma Y esperar en ti Pues yo quiero ser de pie y cumplir conmigo en mi alma Y esperar en ti Pues yo quiero ser de pie y cumplir conmigo en mi alma Y esperar en ti Pues yo quiero ser de pie y cumplir conmigo en mi alma Y esperar en ti Pues yo quiero ser de pie y cumplir conmigo en mi alma ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Bendito es el nombre del Señor! ¡Gloria a Jesús! 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 Nosotros vayamos, dice la Biblia, pero Dios es perfecto. Amén, aleluya. Amén. Dios es perfecto. Amén. Ahora voy a pasar a mi madre. Gloria a Jesús. Vamos a entonar otro canto. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, te adoramos. Damos gracias a Dios por cuanto nos permite el Señor, una noche más para glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? La victoria de nosotros es la victoria de la Iglesia de Cristo. Como dice mi hijo, somos uno en el Señor. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos concede, hermanos, hermanos, y vamos a estar justamente con ustedes para glorificar el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Vamos a entonar un hilo con la ayuda del Señor. Amén.